El feedback se formó más o menos en el 2006, todos estudiantes de la universidad, empezamos a concursar en diferentes eventos y nos fue muy bien, entonces la cosa tomó forma, en el 2008 grabamos un sencillo con Pingui de dos canciones, luego digamos hubo una transición en la banda muy importante donde unos músicos se fueron de la banda por motivos personales y llegaron unos músicos excelentes que ahora consolidaron toda la banda, con ellos grabamos en nuestro primer disco con Alejandro Oviedo, que fueron 10 canciones, después de eso pues bueno, en el 2009 también participamos en la convocatoria Rock al Parque, ganamos la convocatoria, sin embargo no tocamos en el evento principal, sino que tocamos en la media torta, hemos digamos ganado varias convocatorias durante la carrera de no feedback y ahora pues grabamos nuestro primer video, que vamos a promocionar muy pronto, nos vamos a sacar el primer sencillo del álbum y ya con la banda consolidada pues tenemos un sonido digamos ya bien consolidado y bien firme para todo lo que se viene. Bueno en Rock al Parque vamos a tocar en el escenario Plaza el lunes primero de julio a las 4 de la tarde, es una muy buena hora, lo que pueden esperar es ver una banda muy enérgica que transmite su música al público, donde van a ver el poder digamos de que tiene toda la banda y toda la música que hace un feedback, además de eso pues después de Rock al Parque que se vienen muchas cosas, vamos a lanzar el primer sencillo como dije y además el video que se hace parte y fue un esfuerzo muy grande de toda la banda y está muy bueno, los invitamos a que lo vean y además pues se vienen muchas cosas más grandes, más festivales, más toques, más grabaciones y más videos. facebook.com, en twitter.com y pues básicamente invitarlos a que nos vean en Rock al Parque, cuatro de la tarde escenario Plaza el lunes primero de julio.